¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Mele, soy MK, Eye of Tiger, y bueno, vamos a jugar una partidita de estas de... de... de Día de Muertos con cabeza de calabaza en Dodgeball, vamos a ver qué tal nos va, y este video es para comentarles que... les voy a dejar... hice un video que se publicó el día sábado, sobre si les gustaría volver a ver a Gears, o tener Gears of War de base en el canal, pues hice un video diario de Gears como base, y... pero no tanto el video de Gears, sino una serie que muchos me han pedido, y que yo la dejé de hacer, porque era muy difícil para mí sentarme a jugar con las personas que hacía yo esta serie, que era igualada sin censura. Dependía yo del tiempo de ellos, y viceversa, entonces era muy complicado, pero bueno, ahora con lo de los suscriptores de Twitch TV, pues bueno, puedo hacer las igualadas sin censura en cualquier momento, no forzosamente con los mismos. Entonces, dejé un video en la... en... lo voy a dejar aquí en la descripción, y al final de video lo va a aparecer como recomendado. Pues para que votes, para que dejes tu voto con tu like, y si también quieres que... pues que haya más videos así como este, lo único que tienes que hacer para yo ver si lo quieres o no, es dejar tu like. Es así de fácil, así de sencillo, y pues bueno, vamos a jugar aquí, voy a tratar de quedar en MVP. Voy a hacer el fucking... ¡Uy, no! ¡No mames! Mira, ¿quién me dio la Kate blindada, eh? Increíble, la Kate blindada. Se rifó como las fucking grandes, bueno. Muy bien jugado. Voy a tratar de irme por acá, a ver qué veo. Haber seguido por acá un nigga. ¡Uf! ¡Hijo de su puta madre este cabrón! O sea, tengo mala suerte, porque me pude haber encontrado todo. ¡Qué buena! ¡Uf! A ver si mis compañeros me vuelvan a sacar. ¡Qué buena! Ok, espérense. Bueno. ¡Puta Kate blindada de mierda, güey! ¡Qué pido! ¡Puto robot, güey! Vale, por perra. Y el Baird anda ahí arriba, eh. Vamos a ver si lo podemos rodear. Parece que sí, pero oigo pasos. Esos güeyes me traen... Acá está en el fucking. No, 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 no. Uh, creo que lo oigo por acá abajo. Mátelo al perro Dale puto Ok Ahora vamos a buscar a este pinche otro Veer Que se nos peló el cabrón No, bueno este cabrón se nos escondió muy cabrón En la VOLTOC Mientras no mate a uno todo va a estar en orden Uy me espanto este pinche Puta pero ya sacó a otro Vamos a tener que apurarnos No mames wey Este pendejo wey No puede ser que nos den la vuelta wey Te lo juro que no puede ser Aquí habían dos Mándalo puto No bueno este wey estaba haciendo ese super pendejo Que paso? No quedo empate Ah no mames neta Que mamada wey No se tardó 5 minutos En serio? No mames que freaky wey Ok bueno vamos 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 Ay fue de puta madre Vamos vamos A huevo Me rifé como los fucking grandes No pueden decir que no Uff Me rifé ahí, en ese cachito estuve Ahí un poquito Pero mira, me rifé Voy bien, voy para MVP Fuck yeah baby Fuck yeah baby Vamos, vamos No wey, que pendejo Uy no wey, no, 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 no Este wey se mamó Y esto que es Puta, un puto roberto No, un puto roberto No pobrecito No pobrecito Bueno yo creo que depende Depende de mi esta partida gente Depende totalmente de mi Porque mis compañeros son unas mochilas Muy pesadas Están muy muy tontos Mira ve ese El ma Ve, tengo un robot El Scorpion Ese wey 117 No bueno Ese está para Halo Pero bueno, en fin Vamos Vamos, vamos Si se puede Cargando al pinche equipo Lo que debo de hacer aquí Es Ya no irme tan a lo pendejo Porque vi que este wey Andale puto A la verga wey No mames Con este puto robot 90 me dio el robot wey Que pedo con el robot wey Los robots son bien castrosos wey Que buena Vale puto Vale puto Vale puto Vale puto Vale puto A huevo A huevo No, bueno Esas pinches marcas Uff Están rifando cabros Están rifando Bueno Si quieres más videos de Gears of Bar Lo único que tienes que hacer Ah Me está ganando el MVP Este cabrón Mames Tengo que ganar el MVP Este wey Vamos, vamos Me tengo que Denle like al video Si quiero en el MVP Wey Denle like a este pinche video Si llego a quedar en el MVP Ok No, no, no No, 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 no No, no, no Que bonita lan se regalaron La verdad Se mamaron con esto ¿Dónde vas pinche? I No, no Que bonita No es cierto Ah, me lo roba Ah, no, no, no ¿Qué pedo con este pendejo? No lo vi, güey, me llevo por la espalda Qué buena, güey, ya respondió Ah, güey, güey ¿Quedé en MVP? No, no quedé en MVP, güey, qué lástima No voy a venir a hablar ¿Quién me ganó el MVP? A ver ¿Quién fue el que me ganó el fucking MVP? Ah, no mames, güey Otro de mi equipo se rifó Locojasón ¿O qué? Algo así Bueno, pues, GG Bueno, gente Espero que les haya gustado este pequeño Vídeo, y recuerda que Si quieres que haya más videos de Gears of War En el canal, lo único que tienes que hacer Es, este, pues Darle like a este Vídeo, espero que les haya gustado Yo ya me voy a salir de aquí Vámonos, gente Y, pues, nos vemos en el siguiente video Pórtense bonito Nos vemos en el siguiente video, chicos Adiós Bye, bye Muchísimas gracias por ver el video Si te gusto no olvides compartirlo y darle me gusta También te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto Recuerda activar la campana de notificación para saber cuando hay video nuevo Este video es gracias a todas las aportaciones de Twitch TV Y próximamente a los Patreons